¡A ver, Tachana, Tizcanchi! Después de esta actividad, se va a dar los resultados, señoras y señores. ¡Esto es aposo! ¡A ver, Tachana, Tachana, Tachana! ¡A ver, Tachana, Tachana, Tachana! ¡Claro que sí, los jóvenes pueden! ¡Fuertes aposo de una vez más! ¡A ver, Tachana, 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 Tachana! ¡Esta es Panamá presente! ¡El 118 aniversario de la provincia de Tachana! ¡A ver, Tachana, Tachana, Tachana! Una huequita, a ver, buena huequita, eso, contagioso, contagioso, la música, y la música. ¡Epa! ¡Muy bien, señores! ¡Qué bonito! ¡Con estilo, con estilo, con estilo! Creo que vamos a aplaudir para el marco musical, ¿eh? ¡A ver, aplauden para el marco musical! Parece que se quieren quedar en que se canquen. ¡Ay, ay, ay! ¡Logito! ¡Ese zapateo! ¡Ajá! ¡Esa caderita, esa caderita! ¡A ver, eh! ¡Muchísimas gracias, señoras y señores! ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias, Panamá! ¡Se va preparando! ¡Se va preparando Lima! Nuestros hermanos de Trujillo Nuestros hermanos de Trujillo ¡A ver, un ratito que termine mejor, ya! ¡Que termine mejor! ¡Ahí está el público también, y serás tú, ah! ¡Ahí está! ¡Para que no digan, no me han hecho bailar! ¡Gracias, Panamá! ¡Gracias, Panamá! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Baila, pues baila! ¡Gracias! Nuestros aplausos, muchísimas gracias a nuestra gente de Panamá Hombres y mujeres, jóvenes Aquí, y así son, obviamente, señor Porque digan...